Te advierto que me voy desenamorando de ti Lo siento, parece que esto llega a su fin Pues no soy tu prioridad No me vengas a extrañar Cuando alguien haya ocupado tu lugar Ya me cansé de pedirte más atención Ya me cansé de andar llorando por tu amor Ya me cansé de toda la inseguridad Tú me lastimas, esa es la pura verdad Ya me cansé de esperar un cambio en ti No me mereces si lo tienes que admitir Ya me cansé de que tú vienes y te vas Ven y decide de una vez lo que harás Si me darás lo que merezco o te irás Ya me cansé de pedirte más atención Ya me cansé de andar llorando por tu amor Ya me cansé de toda la inseguridad Tú me lastimas, esa es la pura verdad Ya me cansé de esperar un cambio en ti No me mereces si lo tienes que admitir Ya me cansé de pedirte más atención Ya me cansé de que tú vienes y te vas Ven y decide de una vez lo que harás Si me darás lo que merezco o te irás Lo que merezco o te irás